Pues muy buenos días a todos los medios que nos habéis querido acompañar, a todos los que estáis presentes en la sala de medios y de prensa del Ayuntamiento de Fuenlabrava. El motivo de la rueda de prensa es comunicar a la ciudadanía, pues el gobierno municipal que se ha creado, que he creado, después de ser investido alcalde el pasado día 15, el sábado pasado. Comentaros que el gobierno municipal en el que he pensado, el que he estructurado para llevar el destino de la ciudad en los próximos cuatro años. Es un gobierno, voy a hablar primero de la estructura, y luego si queréis hablo de las responsabilidades y de las novedades, que las hay y muchas. Es una estructura pensada con cinco tenencias de alcaldía que van a ser las que lleven el peso político de la gestión municipal. Es decir, va a vascular la política del Ayuntamiento en estos cinco compañeros y compañeras de manera que coordinen cada uno un área de gobierno para, indudablemente, y lo pongo de manifiesto, sabéis que hay nuevas incorporaciones por parte del Grupo Municipal Socialista, con personas nuevas en la gestión, y creemos que es importante generar equipos. Yo dije en la investidura que una de mis virtudes, y lo podemos llamar así, es generar equipos, y creo que cada área de gobierno va a conformar un equipo de trabajo combinando gente más experta, gente con más trayectoria política, y gente nueva en la gestión de un ayuntamiento como el nuestro. Las tenencias de alcaldía quedarían de la siguiente manera, el primer tenente de alcalde, Isidoro Ortega, que se haría cargo del área de gobierno, de presidencia, modernización y gobierno abierto, para que se hagan una idea. Es la primera tenencia de alcaldía va a ser la encargada también, a su vez, de coordinar el resto de áreas. Yo le llamo la tenencia de alcaldía de estrategia política. Creo que es muy importante que una persona como Isidoro, con la trayectoria que lleva, anterior portavoz del Grupo Municipal Socialista, y con una dilatada experiencia, pues también haga, a su vez, de coordinador de las distintas áreas. Se encargaría, básicamente, de todo lo que tiene que ver con presidencia, coordinación administrativa, cumplimiento normativo, modernización, las juntas de distrito, planificación y seguimiento de procesos de desconcentración, transparencia, gobierno abierto, y todo aquello, yo planteaba, de todo aquello que sea trascendental y transversal en la gestión municipal, pues también se hará cargo el compañero Isidoro Ortega. El segundo área de gobierno es un área de gobierno de nueva creación, le he llamado área de gobierno ciudad viva, un área de gobierno que se va a ocupar de todo aquello que tiene que ver con la programación en nuestra ciudad, programación vinculada a participación ciudadana, a mayores, a eventos populares, a cultura, a deporte o a infancia y juventud. Una tenencia de alcaldía que la responsable va a ser la compañera Mónica Sebastián y que, como digo, quiero trasladar la imagen desde el ayuntamiento de que hacemos una sola programación, somos ayuntamiento y trabajamos en equipo para ofrecer una programación compacta y completa, coordinando aquellas concejalías que, fundamentalmente, se dedican a realizar eventos en la ciudad. En realidad, el tercer área de gobierno es el área de gobierno de derechos de la ciudadanía, es el área de gobierno probablemente más política, porque somos un gobierno socialista y nos parece que habría que poner el énfasis en un área dirigida a los derechos de los vecinos y de las vecinas, ponerlo de manifiesto y que englobara todo lo que tiene que ver con bienestar social, con salud pública, educación, igualdad, seguridad y convivencia, feminismo y protección de la diversidad. Un área básica, como digo, para los socialistas de Fuenlabrada y que va a ser dirigida, coordinada, por la compañera Raquel López, que, a su vez, quiero anunciar también, aprovechar la rueda de prensa, para decirles que, en reunión de Grupo Municipal Socialista, hemos determinado que sea la portavoz de los socialistas en el Pleno Municipal, como así ya se puso de manifiesto en el Pleno de Investidura. Continuaría con la cuarta tenencia de alcaldía y área de gobierno dirigida a desarrollo sostenible de la ciudad, un área vinculada fundamentalmente al urbanismo, a las infraestructuras, a sostenibilidad, medioambiente, planificación y desarrollo tecnológico, movilidad, transporte, eficiencia energética o espacios públicos, parques y jardines. Este área es un área que va a estar coordinada por la compañera Ana María Pérez Santiago y que va a tener especial relevancia en la conformación de la ciudad. Yo decía que la apuesta en la próxima legislatura son las personas y la ciudad, pues esta va a ser el área que se dirija, que se ocupe, básicamente, del desarrollo de la ciudad. Y, en último lugar, el quinto área de gobierno, que es área de gobierno de gestión administrativa y desarrollo económico, del que el responsable va a ser el compañero Paco Paloma, y que va a tener entre sus competencias la responsabilidad de hacienda, intervención, contabilidad, empresas públicas, gestión tributaria, contratación, recursos humanos, régimen interior, mantenimiento de temas internos de la casa. Y, bueno, pues básicamente esas son las responsabilidades que van a englobar cada uno de los tenientes de alcalde. Pasaría, si os parece, digo, por ser ordenado en la exposición a las delegaciones, pero antes sí me van a permitir que haga un breve inciso en varias cuestiones que creo que son importantes en la nueva configuración del equipo de gobierno en Fuenlabrada. Quiero poner encima de la mesa, pues, que, por ejemplo, proyectos europeos vuelve a depender del alcalde. Sabéis mi vinculación y mi carácter europeísta, que así lo he manifestado siempre. Y creo que, bueno, no solamente visibiliza, sino que impulsará todo aquello desde la alcaldía, impulsaré todo aquello que tenga que ver con los proyectos y que nos haga salir fuera de nuestra ciudad. Resaltar también la apuesta por el desarrollo económico. Se va a generar una delegación que tiene que ver con desarrollo económico, vinculada a la quinta tenencia de la alcaldía, todo lo que tiene que ver con economía y hacienda, porque creo que es fundamental en las políticas que vamos a diseñar, y así lo hemos manifestado a lo largo de la campaña electoral, el activar económicamente la ciudad, activar con aquellas medidas que hemos venido presentando, y que van a tener un gran peso en nuestro equipo de gobierno. Lógicamente, seguimos con todo lo que tiene que ver con la apuesta con una ciudad sostenible, una ciudad comprometida con el medio ambiente, y me va a permitir también una novedad, yo creo que es importante reflejarla, una concejalía que va a tener dos responsabilidades. En la delegación de feminismo, hemos cambiado el nombre, hemos querido apostar por avanzar en las políticas de igualdad en Fuenlabrada, sabéis que antes la denominación de esta delegación era delegación de igualdad, y creo que en un momento en el que se está poniendo por parte de la derecha en cuestionamiento todo lo que tiene que ver con la igualdad, desde Fuenlabrada, vamos a estar a la vanguardia, y he decidido denominarlo feminismo. Yo creo que en feminismo hay hombres y hay mujeres feministas, somos hombres y mujeres feministas, lo vamos a poner de manifiesto en las políticas activas que vamos a llevar a cabo desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada, y esa va a ser una gran novedad, unido a que irá compartida con otra delegación, que es la delegación de diversidad. Creo que es muy importante visibilizar a los colectivos LGTB, y vamos a trabajar en esa línea con la creación de una concejalía que se ocupe de estas dos responsabilidades, de la responsabilidad de feminismo y diversidad. Vuelvo a repetir que creo que es fundamental que Fuenlabrada vaya abriendo camino en todo lo que tiene que ver con la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Paso a comentar las responsabilidades con aquellas personas que las van a ocupar, y si me permiten, pues en alguna haré algún comentario añadido. Como decía Isidoro Ortega, primer teniente de alcalde, lo van a tener luego por escrito, pero les paso a enumerar. Isidoro Ortega, primer teniente de alcalde, responsable del área de gobierno de Presidencia, Modernización y Gobierno, y a su vez concejal delegado de Educación. Mónica Sebastián, segunda teniente de alcalde, responsable del área de gobierno Ciudad Viva y concejala delegada de Cultura. Raquel López, tercera teniente de alcalde, portavoz del Grupo Municipal Socialista, responsable del área de gobierno de Derechos de Ciudadanía y concejala de Bienestar Social. Ana María Pérez Santiago, cuarta teniente de alcalde, responsable del área de gobierno de Desarrollo Sostenible de Ciudad y concejala delegada de Desarrollo Urbano Sostenible, Distrito Centro, que ha incluido también en la denominación de la delegación y mayores. Francisco Manuel Paloma, quinto teniente de alcalde, responsable del área de gobierno de Gestión Administrativa y Desarrollo Económico, y a su vez concejala delegada de Economía y Hacienda. Y bueno, hasta aquí, ya lo había comentado, a partir de ahora abro el libro, la libreta azul. Antonio González Moldes, concejal delegado de Infraestructuras y Participación Ciudadana. Soledad Martín, concejala delegada de Desarrollo Económico, Empleo, Comercio, Industria y Cooperación Exterior. Agustín Domínguez, concejal delegado de Deportes. Beatriz Peña Albert, concejala delegada de Juventud e Infancia. Juan Carlos López de Lamo, concejal delegado de Recursos Humanos y Régimen Interior. Carmen Seco, concejala delegada de la Junta Municipal de Distrito de Vivero, Hospital, Universidad. Raúl Hernández, concejal delegado de Feminismo y Diversidad. Creo que comentaba antes la nueva configuración de esta delegación, que va a tener dos responsabilidades, como decía, feminismo y diversidad. Y al frente va a estar una persona como es Raúl, una persona comprometida con el movimiento LGTB, y por supuesto, feminista como el resto del Grupo Municipal Socialista. Una persona en la que deposito toda mi confianza para desarrollar estas políticas que, vuelvo a repetir, que vamos a abrir senda, ¿no? Yo lo planteaba en el equipo municipal socialista y vamos a abrir senda en políticas de igualdad y vamos a seguir estando a la vanguardia con estas apuestas que realizamos desde el equipo de gobierno. Raquel Carvajal, concejala delegada de Seguridad y Convivencia y Consumo y Salud Pública. Felipe Pinel, concejala delegada de Medio Ambiente, Espacio Público y Movilidad Sostenible. Y por último, Raquel Pérez, concejala delegada de Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores. Pues a esto es a lo que hemos venido, a hablar del nuevo equipo de gobierno. Y vuelvo a reiterar que creo que es una composición que va a situar a Fuenlabrada en la modernidad, en la vanguardia, en las apuestas por las políticas públicas. Además, he enfatizado en la composición, no solamente en los nombres de las concejalías, que creo que es muy importante, creando la concejalía de distrito centro, creando la concejalía de feminismo y la responsabilidad de diversidad, creando un área de gobierno que se vincula con los derechos propios de los ciudadanos y las ciudadanas. Vuelvo a repetir que es una composición moderna, una composición que nos va a llevar a Fuenlabrada a los objetivos que nos hemos marcado en esta legislatura. Y que estoy seguro de que no solamente lo vamos a hacer muy bien, sino que lo van a hacer muy bien cada uno en la responsabilidad que van a afrontar en el futuro, en los próximos cuatro años. Decir que, y vuelvo a reiterar que creo que es muy importante, que la incorporación de gente sin experiencia se vea complementada por aquellas personas pues que llevamos más tiempo, que conocemos la casa, que conocemos qué es lo que hay que implantar en la ciudad para estar en la vanguardia, como decía, de las políticas públicas y las políticas socialistas, como siempre lo ha hecho Fuenlabrada.